Un muerto y cinco más heridos dejó esta mañana un ataque armado contra de un grupo de jornaleros agrícolas en la ciudad de Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General del Estado. El hecho violento ocurrió alrededor de las 5.35 horas, tiempo local, en las calles Ferrocarril y Séptima, donde los trabajadores esperaban para ser llevados a trabajar a huertas manzaneras. Félix González, vocero de la FGE Distrito Zona Occidente, informó que según las investigaciones, varios hombres llegaron en un vehículo y preguntaron a los empleados quiénes eran los que vendían droga. Sin que éstos respondieran, y después dispararon en su contra. Seis trabajadores quedaron lesionados y fueron trasladados a un hospital, donde se reportó el fallecimiento de uno, cuya identidad se desconoce. Otros dos heridos son reportados en estado grave. En el lugar fueron asegurados casquillos percutidos calibre .223 y 7.60 y 2x39. A la región de Cuauhtémoc llegan jornaleros para trabajar en las huertas manzaneras tanto de municipios de Chihuahua como de otros estados del país. Más información en el blog del narco punto com.